Están Belguys pero no puedo mover la cámara Vamos a intentarlo amigo, pero yo creo que lo podemos hacer bien Se va a complicar cuando tengamos que doblar Ok, claro, acá se te tuerce un toque Claro, claro amigo Mirá, ya empiezan con la patada, los pelotudos Con las piñas, los pelotu... Ya empezamos dragoncito estúpido No veo un ojete amigo, no, no, no Salto acá, salto acá Oh, no, salta Están todos con las pataditas, eh, son muy pros con las pataditas Estoy moviendo el personaje, eso no aguanta como mover la cámara Así que chúpeme un huevo Ah si, paso, paso Pasé, pasé, amigo, mira como ese chabón Mira como ese chabón salió volando Zapallo de mierda, correte Permiso, córranse, por favor, no, el dragoncito Ese dragoncito, mirá como hace Protips Es un tryhard, que no va en el dragoncito Por favor, maten al dragoncito, maten ¿Qué?